El dios de los perros Advertencia, el contenido de este video fue hecho solo con fines informativos Se recomienda la discreción del espectador Saludos amigos, bienvenidos a su canal, el dios de los perros Y en esta ocasión voy a responder una duda de uno de los suscriptores Y aquí se las dejo en pantalla, dice así Hola amigo, soy seguidor de su canal Pero no tengo experiencia en la crianza del American Pitbull Terrier Tenía varias dudas ¿Qué transmite más? ¿El perro o la perra? Dicen que la hembra es la que pasa la mitocondria Pero ni idea Otra sería para criar Con una hembra fría y tímida Con personas O sea, una hembra fría y tímida Con personas Con pedigree bonito Sería recomendable Gracias amigos Siga con sus videos Un saludo Aquí, bueno, voy a responder a tu pregunta Sí, se va a ver un poco Mala onda la respuesta Pero bueno, las cruzas de American Pitbull Terrier Las deben de ser personas que conozcan sobre el tema Muchas veces ese tipo de experimentos terminan mal Entonces, primeramente pues es eso Saber lo que se está haciendo Sí, en el video anterior Precisamente por eso grabé el video anterior Para que tuvieras un poco la idea de la noción De cómo es la genética Sí, y que la genética muchas veces Es al azar Por otro lado, está muy bien Que preguntes Antes de cruzar Sí, eso sí te lo felicito Me da gusto que busques informarte Sí Precisamente Eso que tú planteas Yo ya pasé por ese error Me dices ¿Qué transmite más El macho o la hembra? Pues bueno Como te comenté En el video anterior Para que tú sepas Qué transmite más realmente Ya hablamos de Heredabilidad de los genes Sí, entonces Tú tienes realmente que hacer Tu Tu cruza Sí O cruzar Con ese macho O Bueno, en este caso Cruzar tu hembra Para ver qué tal reproduce Sí Insisto Es un experimento No No está mal No Pero si tú quieres tener perros De calidad Sí Yo te recomiendo Que primeramente Tomes una buena hembra Que a ti te guste Que tenga las cualidades Fenotípicas Y genotípicas Que tú deseas Y esa hembra Le busques Un buen macho Sí De preferencia Un macho Que ya haya reproducido Sí Porque ahí ya hablamos De Insisto De cómo se heredan Los genes Entonces Realmente No hay una verdad Absoluta De quién Transmite más Si el macho O la hembra Sí Yo te voy a poner Un ejemplo De mi experiencia Personal Y es De El perro Que ahorita Es la base De mis De mis perros Sí Él es un perro Así como él Es amarillito Nada más Que ya tiene Diez años Él No tiene Muchas cruzas Creo que Tiene cuatro Sí Pero lo que yo Noté Es que Desde la Primer cruza Es que A nivel Fenotipo Salían Más parecidos A la Hembra Sí Desde la Primer cruza Lo noté Sí En la Segunda Cruza Lo mismo Salen más Parecidos A la Hembra Y salen De colores Más variados Sí La Primer hembra Con la que Lo cruzo Es una Perra Roja 100% Roja Sí Padre rojo Todo rojo Genética roja Sí La segunda Hembra Con la que Lo cruzo Es una Perra Chocolate Que Descendía De Un perro Negro Y Una perra Amarilla Y como Resultado Me da Perros Chocolates Amarillos Y negros La tercera Hembra Con la que Lo cruzo Es una Hembra Precisamente Como tú Mencionas Un poco Fría Un poco Tímida Sí Amarilla Trompa Negra Sí Ella es Una Combinación Sí De perros Rojos Con negros Sí Pero Se viene Apegando Más A los Perros Rojos Es una Bisnieta De Barracuda Entonces Todos Los hijos De esa Cruza Me nacen Rojos Y Amarillos Entonces Esos Son los Colores De Prácticamente La Perra Y Ahorita En la Última Cruza Que Viene Siendo Él Pues La Mamá Es Roja Ha salido En los Videos Sí Pero Él No Salió Tan Rojo Pero Pues La Mamá Trae Estos Colores También Entonces Como te Decía A nivel Fenotipo Transmite Más Las Hembras Quiere Decir Esto Todas Las Hembras Transmitan Más Sino Quiere Decir Que El Macho A pesar De Venir Con Sanguíneo Fenotípicamente No Transmite Tanto Se Fijan Más Las Características Fenotípicas De Las Hembras Sin Embargo A Nivel Genotípico Si Transmite Bastante Porque Es Un Perro Muy Ardiente Entonces Pues Da Hijos Ardientes Entonces Es Un Perro Que El Transmite Más A Nivel Genotípico Curiosamente Creo Que La Familia Es Así Porque Uno De Sus Hijos De Color Amarillo Si Que Viene Siendo De La Segunda Cruza Lo Cruzo Yo Con Una Hembra Negra Si Una Perra Totalmente Negra Si Por Arriba Por Abajo Unos Piquetes De Red Boy Yoko Pero Básicamente La Línea Sanguínea O Ramificación Genética Viene Siendo De La Perra Viene Siendo Banjo Diablo Negro Y Chamuco Entonces Son Perros De Color Negro Se Fijo Más El Fenotipo De La Hembra Entonces Con Esto Quiero Yo Decir Que Ya Como Que Es De Familia Que Se Fije Más O Transmita Más A Nivel Fenotípico Las Hembras Pero Con Eso También No Estoy Generalizando En Que Todas Las Hembras Transmiten Igual Como Te Digo Y Como Te Dije En El Otro Video Tienes Que Ver Tú Que Tanta Heredabilidad De Los Genes Hay Porque Una Cosa Es Que Los Perros Vengan Con Sanguíneos Y Otra Es Que Transmitan Y Hereden Esas Cualidades Fenotípicas Y Genotípicas Bueno Esos son Ejemplos Respondiendo A tu Segunda Pregunta Me Dices Si es Recomendable Criar O Empezar Una Base Con Una Hembra Fría Tímida Con Las Personas Pues Yo En Lo Personal No Te Lo Recomiendo Si Porque Ese Tipo De Características Se Heredan Si Ese Tipo De Características Son Ya De Familia Entonces Todo Todo va a depender De lo que Tú Quieres Tú Quieres Perros Fríos Tímidos Con las Personas Parte Con esa Hembra Usala De base Pero Después En Una Dos O tres Generaciones No te Arrepientas De Esa Cualidad Por así Decirlo De Pues De que Esos Perros Sean Así Entonces Si La Hembra A ti No Te Llena El Ojo Como Decimos Aquí No Cumple Tus Expectativas Realmente Yo No Le veo Mucho Caso Reproducir O Criar Una Base De Perros En Base A Una Hembra Así Porque Como Resultado Pues Vas A Tener Hijos Nietos Que Van A Ser Así Tímidos Quizá No Todos Quizá Unos Más Quizá Otros Menos Pero Ahí Van A Estar Esos Genes Y Se Van A Seguir Transmitiendo Generación Tras Generación Todo Depende De Lo Que Tú Quieras Yo En Lo Personal No Lo Haría Ya Lo Hice Si Ya Cometí Ese Error Por Eso Te Lo Digo Buscaría Una Hembra Equilibrada Entonces Pues bueno Espero Que con eso Se responda O se Se aclare Un poco Tus dudas Y como Te Te Menciono Tú debes De partir De la Cría En base A animales Que tú Deseas Y que están Cumpliendo Tu expectativa Si Porque es decir Si tú te pones A criar Con esta Hembra Que Me dices Es fría Y tímida Con las Personas Pues seguramente A largo plazo Y a varias Generaciones No van a ser La calidad De perros Que tú Quieres O sea Para mí Que un Perro De esta Raza Sea tímido Con las Personas No es Muy deseado Para mí Prefiero Que sean Más sociables Otra cosa Es Ahorita Que me Mencionas Eso Me Recuerda A la Anécdota Que Me cuenta Un amigo De un Señor Que él Conoce Y este Señor Tiene una Perra Así Que cuando Le das De comer Se Se esconde Entonces Me dice Que la Perra No quiere Salir Y no Come Hasta Que el Propietario Se va Y le Pregunto Por qué Es así Le pegaban Y me Dicen No Así es La familia Ajá Entonces También Hay que Ver Por qué Pues es Así Así De Tímida Si Si es Ya A nivel Genético O Si Tuvo Algún Problema Conductual O La Castigaron Etcétera Y eso Desencadenó Pues también Esos Comportamientos Entonces Si es un Comportamiento Genético Insisto Yo no te lo Recomiendo Pero bueno A final de cuentas La decisión Es tuya Y yo nada más Te comento Mi punto de vista Y mi experiencia Sobre todo Porque como te dije Yo alguna vez Crie con una hembra Así Hubo hijos Que salieron Buenos Si La mayoría Del porcentaje Si fue De perros Más buenos Pero Había Ciertos perros Que eran Así como que Muy tímidos No No Fíjate Ese tipo De perros No nada más Era tímidos Con las personas En esos perros Que tuve No nada más Eran tímidos Sino que Muchas veces No querían Caminar En la calle Si Entonces Pues no es No es precisamente El tipo de perros Que yo busco Entonces Por eso Pues ahí Ahí se terminó Pues ese tipo De De cruces Si Se pueden Erradicar Esos comportamientos Yo creo que si Pero Pues te va a llevar Tiempo Dinero Esfuerzo Prueba Experimentos Y yo creo que Es mejor Empezar bien Con un animal De calidad Que Que con un perro Pues que no te está Llenando las expectativas Aquí como puedes ver Pues este cachorro Pues Si le gusta Caminar Trabajar Si La mamá es igual El papá es igual O sea Son perros Trabajadores Y hay perros Que pues de plano Muchas veces Y aunque los trabajes Se les van quitando Esos Esos miedos Que traen Entonces pues bueno Yo concluyo el video Espero que te haya servido Y bueno Voy a seguir contestando Las dudas Que me han enviado Son bastantes Ténganme paciencia Pues poco a poco Voy a ir Resolviendo Todas sus dudas Así que Saludos Adiós Vas Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.